Y ahora, por favor, Ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribe, tiene la palabra. ¿Puedo quitar la mascarilla sin quitarme la otra? No sé si la he quitado o no. Sigue aquí. Bueno, buenos días a todos, a todas. La verdad es que, querido presidente del COE, querido Alejandro, hay días que uno disfruta especialmente, no son muchos, porque estamos viviendo una situación muy complicada que todos conocemos de pandemia, de crisis global, sanitaria, social, económica, que estamos afrontando con todos los esfuerzos y todas las mejores, la mejor voluntad para salir adelante, y no son muchos los días agradables, pero hoy es un día de felicidad, de felicidad. Y te agradezco mucho la invitación, también al presidente de la UCAM, querido José Luis, porque esto representa, además de vernos las caras en este rumbo a Tokio que vemos aquí ya anunciado y que nos llena de esperanza y de ilusión y de entusiasmo, pero también representa este encuentro en un momento de nuestras vidas en el que muchas veces, no siempre, afortunadamente, pero muchas veces tendemos las sociedades a la separación, a los compartimentos estancos, a la polarización. Este encuentro, que es el encuentro de la universidad con el deporte, con la cultura, también en mi condición de ministro de Cultura, esa interconexión que yo creo que es fundamental, y teniéndoos delante a todos vosotros y vosotras, que sois un ejemplo, que habéis sido un ejemplo en el año tan difícil que hemos pasado, que habéis sabido resistir en unas condiciones muy difíciles cuando vosotros teníais la necesidad de entrenar, y había unas normas que lo impedían durante un tiempo para podernos enfrentar con éxito al virus. Yo creo que este ejemplo de conexión de universidad, de deporte, en la Casa del Deporte, en el Comité Olímpico Español y de Cultura, pues me parece que es muy importante. Fijaos que pensaba ahora, cuando se escuchaba los testimonios, incluso ese vínculo deporte y universidad está incluso en los que no necesariamente practican el deporte de una forma profesional, cuando decimos que empezamos a estudiar y decimos vamos a hacer una carrera, la idea de carrera, ahora decimos grado, pero bueno, se ha dicho siempre, o tengo una carrera, ese recorrido que significa también y que es una conexión. Y luego, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la salud, se ha dicho aquí también, con el bienestar, que ponemos especialmente en valor en este contexto tan complicado que vivimos en el mundo, de un derecho que es el derecho a la salud y que está tan imbricado y tan conectado con la práctica del deporte. Pero yo quería subrayar esa conexión, esa conexión de deporte, universidad, formación, que decíais, con valores y con derechos, porque al final el deporte representa valores, y por eso tiene esa conexión con la cultura. Vosotros representáis esos valores. Yo estaba pensando en algunos y cuando os he preguntado cómo habéis podido hacer o compaginar vuestro entrenamiento duro, difícil, que exige mucha disciplina, con los estudios universitarios. Bueno, pues porque tenéis esa fuerza y ese espíritu de sacrificio que está en el deporte, que es un valor de las sociedades que quieren ser fuertes y resilientes. El trabajo en equipo. Nosotros decimos siempre que España es una gran potencia mundial en deportes de equipo. Y yo a veces lo pienso y digo, bueno, incluso los deportes más individuales son deportes de equipo, porque detrás hay todo un equipo que ayuda y que apoya. Y luego, lo voy a decir desde una perspectiva quizá un poco más laica que José Luis, pero coincidiendo en el fondo, él ha hablado del amor. Yo querría hablar de otro gran valor conectado, que es la solidaridad y la humildad, que yo creo que también representáis, lo cual no deja de ser especialmente valioso, porque personas de éxito, que triunfan, que ganan, que están en la cumbre, a la vez dais un ejemplo de humildad, de sencillez. Y me parece que eso es un… Estaba pensando en un texto de un clásico de la Grecia, el gran padre, uno de los padres de la filosofía, Aristóteles, en el libro segundo de la retórica, decía que hay dos tipos humanos incompatibles con la solidaridad. Decía, los que tienen una excesiva opinión de sí mismos y, por tanto, que consideran que sus éxitos son solo méritos propios y las desgracias de los demás son merecidas, porque no han sido capaces de enfrentarse a una realidad con éxito, por tanto, hay una distancia, una brecha insalvable. Y luego decía también aquellas personas que tienen demasiado miedo. Y yo, pensando en vosotros, decía, bueno, ni una cosa ni la otra, representáis todo lo contrario, representáis el éxito con una actitud de trabajo y de sencillez y de humildad durante muchos años y no tenéis miedo, y no vais a tener miedo, y por eso ganáis y por eso tenéis el éxito que tenéis. Por tanto, en ese sentido, sois un ejemplo que hay que seguir. Juego limpio, fair play, el deporte y el juego limpio. El respeto al adversario, competís pero respetáis al adversario. Son signos de civilización, por eso tiene que ver con la cultura. Y, por tanto, hay un libro que nos viene ya unos años, que os recomiendo, de dos grandes escritores, uno premio Nobel de literatura, Coetze, el sudafricano, el escritor sudafricano, y otro Paul Auster, unas cartas que se escriben. Los dos son grandes aficionados al deporte. Coetze es aficionado al rugby, el sudafricano, y Paul Auster al baloncesto y al béisbol. Bueno, y cuando se escriben, como tienen esa, comparten esa pasión por el deporte, por cierto, yo digo también, para que no, la presentación tan cariñosa del presidente del Coetze le lleva a decir que practico mucho deporte, ya no practico mucho deporte, a la vista está. Lo que hago es ver mucho deporte, practiqué mucho deporte hasta hace unos diez años, básicamente baloncesto, tengo todavía los restos, las secuelas del baloncesto, pero ahora veo más que practico, ya me gustaría. Bueno, en ese libro los dos vienen a coincidir desde esa compartida pasión por los deportes en que el deporte representa en buena medida la civilización, los mejores valores de la civilización, incluso en lo que tiene que ver con la existencia de reglas. Vosotros vais a competir con reglas, siguiendo, con límites, ¿no? La idea de los límites y de las reglas, de las formas, está muy presente en la idea de civilización. La civilización humana avanza cuando hay respeto, se ha dicho también aquí, yo creo que por José Luis, decía un gran catedrático político de los años 20, años 30 en España, cuando le preguntaban qué hace falta en las sociedades modernas para avanzar, y decía qué revolución necesitamos, y decía, era don Fernando de los Ríos, decía necesitamos la revolución del respeto. Bueno, yo creo que todo esto, que yo he dicho de forma desordenada, pero que me parece que se entiende un poco lo que pretendía decir, está en esos valores del deporte que lo comunican de forma estrecha con la cultura, y por eso la universidad es tan importante, porque al final la formación también es fundamental para adquirir esos valores, no solo destrezas académicas o técnicas, sino también valores humanos importantes, ¿no? Y termino con una consideración también, el deporte es un derecho, lo digo muchas veces, es una industria también, sois marca España hacia afuera, yo digo muchas veces que cuando salimos nos conocen por vosotros en España, en el mundo, quiero decir, por tanto hay un valor también ahí importante, económico, social, etcétera, pero el deporte es un derecho, un derecho de los ciudadanos, y por tanto los poderes públicos y las universales tenemos que trabajar, cada vez más para que el acceso al deporte sea universal y sea posible para todos, y ahí estamos trabajando en una ley de deporte y en un modelo del deporte que vamos a seguir en estos tiempos, que subraye el deporte de base, tenemos que empezar desde abajo, el deporte universitario, José Luis, claro que sí, y ahí sois un ejemplo, sin duda, y hay que seguir ese ejemplo, el deporte femenino, que cada vez es más potente, en los presupuestos generales del Estado que hemos aprobado, hemos subido más de un 500% el presupuesto para el deporte femenino y el deporte inclusivo, me parece que esos cuatro pilares son los fundamentales para que en esa concepción del deporte como un derecho de los ciudadanos avancemos. Y luego es un derecho de los deportistas, de los deportistas profesionales, y ahí me parece que tenemos por delante un desafío muy hermoso y muy necesario también, que es el estatuto del deportista. Yo lo he pensado también cuando en mi condición de ministro de Cultura hablo del estatuto del artista, pero hay elementos comunes, porque al final, lo decíais en vuestras intervenciones, durante un tiempo os dedicáis de forma intensa, no exclusiva, porque al tiempo estudiáis al deporte, pero es verdad que esa vida se acaba y hay un momento que se acaba, y por tanto hay que estar en condiciones de enfrentarse a la segunda etapa de la vida. Y me parece que ahí tenemos un desafío muy interesante, el ejemplo de la Universidad de la UCAM con la formación, creo que es un ejemplo a seguir, es el embrión de lo que podría ser en la dimensión universitaria lo que les quiero decir del estatuto del deportista, pero al final se trata de una carta de derechos, de deberes, que os dé visibilidad, que os dé reconocimiento no solo social, que ya lo tenéis, sino también institucional y normativo, y que os dé seguridad jurídica, una suerte, digamos, de carta integral de derechos. Y nada más, me termino aquí deseando suerte, sé que no la necesitáis mucho porque tenéis mucha fuerza, pero siempre la suerte es necesaria en la vida, expresaros nuestro orgullo por vuestro ejemplo, como deportistas, como personas, nuestro orgullo, cuando digo nuestro orgullo, de los que estamos aquí, pero también del Gobierno de España, y también nuestra admiración. Así que adelante, a Portokio, y a seguir dando ejemplo, porque os necesitamos como esa luz en la barricada que orienta nuestra guía, nuestra conducta, y os lo agradecemos mucho. Así que gracias, suerte, fuerza y a Portokio.